Música ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me maquitó Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para gustar con mi amor Y vamos juntos a la noche esa Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de mediación Y después pasamos sin precaución Muy tarde fue que al entrenar El carro volcó hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me maquitó Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al ventajar yo me salí Por un momento no supe de mí Y al despertar hacia el carro morrí La unbombina la pude a caer Al perder yo me pido amor Al perder yo me pido amor Ay, yo te espero donde está yo Me va querido separando el sol Abrazame fuerte porque me dejó A ti la abrazé Y al besarla se sonrió Y después de un río en mi corazón Y quedó ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me maquitó Y ahí no se ha ido al cielo y para poder y yo Y después de un río en mi corazón Y ahí no se ha ido al cielo y para poder y yo ¡Gracias!